y pues bueno seguimos aquí con el molinito y este molinito se le puede adaptar un rallador y se me empieza a rallar ahí su verdura para una ensalada por ejemplo ahorita le eché una zanahoria y pues ya la ralló toda entonces pues miren acá el pepinix lo pongo aquí así lo empieza a rallar ahí y pues está bastante sencillo agachamos el otro pepino y ahí va con todas las de la ley pues ya acabé entonces realmente está entretenido ¿no? jaja ¿no? ... ¿no?